Hola a todos, en este video tutorial por parte de la oficina de soporte técnico del departamento de computación electrónica en educación elemental se realizará la prueba de funcionamiento de una fuente de poder de una computadora mediante un dispositivo electrónico llamado multímetro para así tener un diagnóstico más eficaz y dar una solución adecuada al problema de encendido de nuestra computadora un multímetro es un dispositivo electrónico analógico digital que nos ayuda a realizar mediciones de diferentes parámetros para poder visualizarlos en una pantalla los cuales varían de dispositivo a dispositivo los parámetros de medición más comunes son tensión que se identifica por una letra V mayúscula corriente que se identifica por una letra A mayúscula resistencia y continuidad de un segmento nosotros nos vamos a enfocar en medir tensión cuya unidad es volts para poder realizar una medición los multímetros cuentan con dos puntas en ocasiones también llamadas sondas de medición una de color rojo y la otra de color negro en un extremo tenemos la sección que va a realizar la medición la punta de color rojo siempre va a medir el lado positivo y la punta de color negro el valor negativo del otro extremo encontramos el punto de conexión al multímetro independientemente del multímetro que usemos siempre van a tener tres o más entradas para realizar mediciones los símbolos básicos para identificar que medir son los siguientes la V mayúscula para tensión colocalmente llamada voltaje y una A mayúscula para corriente los cuales los encontramos en las conexiones de color rojo en la conexión de color negro encontramos la palabra COM la conexión de las puntas en el multímetro la vamos a realizar de la siguiente manera la punta de color negro donde dice COM y la punta de color rojo donde se encuentra la letra V mayúscula así nuestro multímetro queda preparado para medir voltaje los valores de voltaje de una fuente de poder son de corriente directa y no exceden los 20 volts por lo que el rango de medición del multímetro lo vamos a colocar en el valor de 20 volts en el mercado hay diferentes modelos de fuentes de poder vamos a resumirlos en dos tipos las que simplemente el cable de alimentación se conecta directamente al enchufe y las que cuentan con un interruptor de encendido y apagado ambos modelos cuentan con un selector de voltaje según la región de uso de forma breve la región americana que es donde se encuentra México usa 115 volts y la región europea usa 230 volts todo esto se mencionó porque son aspectos a revisar antes de abrir la computadora y acceder a sus conectores si nuestra pc no enciende hay que revisar que el contacto eléctrico donde se enchufa el cable de la alimentación en la pc está alimentado el selector de voltaje indique 115 volts si está en 230 lo cambiamos de posición si cuenta con interruptor que este se encuentra en la posición de encendido si nuestra pc sigue sin encender vamos a proceder a realizar la prueba de funcionamiento de la fuente de poder de todos los conectores de la fuente vamos a identificar el conector de mayor tamaño este conector se llama ATX de 24 pines y se encuentra directamente conectado a la tarjeta madre de la computadora para realizar la prueba necesitamos de un clip de oficina o algún cable eléctrico que nos sirva de puente o unión de dos puntos si usamos un clip simplemente lo abrimos y lo dejamos preparado dado que hemos extraído de la tarjeta madre el conector principal ya no podemos encender nuestro equipo con el botón de encendido por lo que de alguna manera tenemos que emular esta acción en el conector ATX tenemos que identificar de todos los cables el único de color verde porque este es el cable que nos va a servir para emular la acción de encendido de la fuente de poder lo que tenemos que hacer simplemente es unir este cable verde con algún cable de color negro vamos a unir el cable verde con algún otro cable de color negro usando un clip de oficina hemos hecho la conexión con un cable negro y finalmente basta hacer la conexión con cable verde desde el primer momento que hay alimentación eléctrica en la fuente el ventilador de la misma comienza a girar esto nos quiere decir que la fuente está funcionando esto que les acabo de comentar es la opción más sencilla y rápida de probar una fuente de poder aunque el hacer esto no quiere decir que la fuente se encuentre trabajando dentro de sus valores correctos ya que cada cable tiene un valor en específico y puede que los voltajes entregados no sean los adecuados los valores nominales más comunes son los siguientes el cable de color naranja tiene un valor de 3.3 volts el cable de color rojo tiene un valor de 5 volts y el cable de color amarillo tiene un valor de 12 volts el cable de color negro tiene un valor pero este es de 0 volts con el multímetro vamos a verificar que los valores antes mencionados sean los correctos lo que tenemos que hacer es ubicar la perilla de medición dentro del rango de 20 volts listo así está para medir corriente directa una vez que la fuente de poder está funcionando lo que tenemos que hacer es colocar la punta de color negro con alguno de los cables de color negro lo sujetamos de una manera para que no se mueva mucho lo siguiente que vamos a hacer es la medición de los cables de color naranja, color rojo y color amarillo con la punta de color rojo vamos a ubicar la punta en un cable de color rojo y podemos ver en el multímetro que nos está dando un valor de 5.23 volts buscamos un cable de color naranja y nos da un cable de color amarillo y nos da un valor de 12.23 volts hay que mencionar que estos valores tienen un margen de tolerancia de más o menos 0.3 volts como ejemplo si queremos medir un valor de 3.3 un valor aceptable sería desde los 3 volts hasta los 3.6 volts si alguno de estos valores está fuera de la tolerancia entonces podemos asegurar que la fuente de poder se encuentra dañada por lo que será necesario reemplazarla con una nueva de características similares en el conector ATX de 24 pines podemos ver además que tiene cables de diferentes colores cada cable tiene su valor en específico de voltaje por lo que un paso adicional sería comprobar cada uno de estos cables usando el multímetro el valor en voltaje de cada uno de estos cables se está mostrando en una imagen del lado derecho de esta manera hemos probado el correcto funcionamiento de una fuente de poder de PC usando el multímetro esperamos que este tutorial sea de ayuda muchas gracias por su atención que tengan un buen día y hasta el siguiente nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!